Es belleza, es belleza. ¡Vamos, Tintín! ¡Vamos, Tintín! ¡Vamos, Tintín! ¡Vamos, Tintín! ¡Vamos, quien no puede! ¡Ahora! ¡Sigue! ¡Vamos, quien no puede! ¡Sébelo aquí! ¡Vamos, quien no puede! ¡Vamos, quien no nos metió! ¡Vamos, quien no puede! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Dindí! ¡Vamos, Dindí! ¡Vamos, Dindí! ¡Vamos, Dindí! ¡Vamos, Dindí! ¡Ey! Cuidado! ¡Dobre! ¡Vamos! ¡Bravo!